Bueno, Juanma, y acá estamos viendo en pantalla los rivales de Boca Juniors para la Copa Libertadores, para la fase de grupo de la Copa Libertadores. Tenemos a Corinthians, lo conocemos, Deportivo Cali y Always Ready. Siempre listos. Si querés te voy contando. Primero quiero saber tu primera impresión, antes de que te cuente cómo llega cada uno de los rivales. Tu primera impresión cuando escuchaste estos cuatro nombres de equipos. ¿Qué dijiste? Uh, a la mierda, difícil el grupo de Boca. Iba a decir de Argentina. Mirá, estoy todavía con lo de difícil el grupo de Boca. O decís, bueno, lo pasamos. O, bueno, no sé. ¿Cuál fue tu reacción? No, mi reacción fue, digamos, de que Boca lo va a pasar. Es por lo menos mi sensación, más allá de que los nombres pueden meter miedo. Porque, bueno, Corinthians ya lo conocemos. Es un histórico de Brasil. Deportivo Cali también es uno de los más conocidos de Colombia. Pero me parece que hoy por hoy, no tanto el fútbol argentino, pero sí Boca y River están un par de escalones por encima de los demás equipos sudamericanos, sacando Brasil. Después Brasil ya también es otra cosa, otro poderío económico y demás. No, no, me quedó tranquilo. Un grupo interesante igualmente, como para ver a qué nivel estamos. A qué nivel está el Boca de Bataglia. De Cala, obviamente, ya a partir del octavo, cuarto, que ahí empieza la cosa brava, digamos. Sí, yo pensé exactamente lo mismo. Mirá, te iba a resumir este grupo de Boca como un grupo para dar la talla. ¿Qué quiero decir con un grupo para dar la talla? Un grupo que te obliga a demostrar de que vos sos un candidato para ganar la Copa Libertadores. ¿Cómo? Ganándole con solvencia a Deportivo Cali, que ahora vamos a ver cómo es el orden de los partidos. Voy a nombrar cómo llega cada uno de estos equipos y también voy a decir cómo juega Boca, cómo los va a enfrentar Boca. Pero en principio, mis impresiones. Es un grupo para mostrar, hacer muy buenos partidos contra Corinthians, intentar ganarle por lo menos uno de los dos. Un grupo para demostrar que tenemos más nivel que Deportivo Cali. y también un lindo desafío en la altura contra Always Ready. Yo creo que Boca tiene un buen plantel, tiene muy buen material para poder hacer un muy buen equipo. Todavía no ha demostrado un gran nivel, pero creo que este grupo le va a exigir, a exigir, por lo menos para ganarlo, que es lo que aspiramos, quedar primero. Pero le va a exigir demostrar que está como para competir internacionalmente a nivel sudamericano en un gran nivel. Y entonces yo creo que lo abrazo a este grupo. Y bueno, está bien, vamos a ver cómo competimos acá. ¿Entendés? Obviamente me hubiese gustado más un grupo como el de River, así Facilongo. Pero, qué sé yo, me parece que está bien, que está bien lo que nos tocó. Como diría Alcuna Güero, vamos a jugar, ¿no? Claro, sí, obvio, obvio. A ver, yo recuerdo un grupo bastante accesible que tuvo Boca, fue el de la Libertad de 2015, que lamentablemente después sabemos lo que pasó, jugamos contra River, apareció el Gas Pimienta, pero ese grupo fue bastante accesible y Boca lo pasó de esa manera, ganando todos los partidos, por goleada. A lo que voy desde que tener un grupo fácil, la verdad que creo que no ayuda demasiado. Me parece que es mejor llegar con un poco más de ritmo, más roce internacional a los octavos de final. Llegar con un poco más de atención, digamos, más concentrado, sabiendo que te van a tocar rivales complicados. Exactamente. A ver, ¿cómo llegan estos equipos? Acá estoy leyendo una nota de Teis Sports, que un poquito que lo explica. Corinthians, que si uno ve el plantel de Corinthians, tiene muy buenos jugadores, algunos jugadores que han sido convocados para la selección de Brasil, por lo tanto, el nivel lo tiene. Sin embargo, quizás sus últimas participaciones, sus últimas, digamos, competitivamente, tampoco es que sea de lo mejor de Brasil. Acá dice el artículo que estoy leyendo de Teis Sports, que el Timao, que en el 2012 le ganó la final a Boca, eso nosotros lo recordamos, ¿no? Clasificó el torneo continental luego de haber finalizado quinto en el Brasileirao 2021. Es decir, no fue uno de los equipos que, digamos, lo peleó el Brasileirao, terminó quinto. Y que, bueno, pondrá en marcha la edición 2022 del Brasileirao el 10 de abril. O sea que, más o menos, empieza el Brasileirao al mismo tiempo que la Copa Libertadores. Pero, bueno, ¿qué tenemos para ver cómo está el Corinthians? Tenemos el campeonato paulista. El campeonato paulista, Corinthians, está en semifinales y va a jugar la semifinal con San Pablo. Pero cuidado, porque le ganó los cuartos de final, se los ganó a Guaraní por penales, sin sobrarle nada. O sea que Corinthians, bien, bueno, un rival brasileño, un rival con jugadores importantes, por supuesto. Tiene calidad, por supuesto, eso no lo negamos. Pero tampoco, a ver, es un equipo de lo más puntero de Brasil. Es un equipo importante, un equipo a vencer, un equipo que dará todo en la cancha de Boca y cuando reciba Boca. Pero tampoco, bueno, no es que no tocó Flamengo, ¿viste? O el Corinthians del 2012. Eso es importante saberlo. Bien, vamos a seguir entonces aquí con este artículo hablando sobre el Deportivo Cali, ¿no? Un rival que, recordemos, lo enfrentamos en la edición 2016. Igualamos 0 a 0 con ellos en Colombia. Y después en la Bombonera ganamos 6-2. Era el último partido, recuerdo, de esa fase de grupos. Un muy buen partido de Boca ganado en esa edición 2016. Que, bueno, terminamos cayendo en semifinales contra Independiente del Valle. Como recordaremos. Y, bueno, actualmente Deportivo Cali dice, este artículo no transita un buen momento futbolístico. En febrero perdió la final de la Superliga de Colombia ante Deportes Tolima. Y en el certamen local marcha ahora mismo penúltimo. Con apenas 8 puntos. Producto de 8 derrotas, 2 empates y también 2 victorias. Esto es lo que mencionábamos, Juan, antes de empezar el podcast. Deportivo Cali se desarmó completamente en comparación al equipo que llegó a la Copa Libertadores y que, como vimos ahí, peleó por el torneo el año pasado. Por tanto, es un rival que, a priori, no tendría que darnos muchos problemas. Aunque siempre está la posibilidad de que... Sí. Bueno, no sé si viste. Hay un video que se hizo viral del vestuario de los jugadores Deportivo Cali viendo el sorteo de la Copa Libertadores y festejando que les tocaba el grupo de Boca. Como diciendo, bueno, vamos a jugar contra el gran Boca Junior. Entonces, yo siendo hincha Deportivo Cali no sé si me da mucho aliento eso. Como diciendo, no, a estos muchachos los quiero golear, les quiero ganar en la moneda, quiero hacerlos pasar vergüenza. Y no, bueno, fue todo lo contrario. Como estaban festejando... Bueno, eso tiene dos lecturas. Dos lecturas. Una lectura que es, bueno, están motivados porque van a jugar contra el rival que quieren, que podría ser la lectura positiva. O la otra es, bueno, se conforman con visitar la bombonera. Digamos. Claro. Que es un poquito la reacción de, por ejemplo, los equipos muy chicos en la Copa del Rey cuando les toca al Real Madrid. Dicen, no, 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 estamos festejando, ¿viste? Porque claro, ya saben que están afuera. Pero dices, bueno, por lo menos vamos a jugar contra el Real Madrid, vamos a visitar el Bernabéu. Claro, sí, sí, sí. Es que me hizo recordar más a eso. Claro. A esas situaciones. Claro, pero bueno, también podés leerla para el otro lado. Van a estar hipermotivados, podés pensar. Así que, ojo, los partidos hay que jugarlos y más en Copa Libertadores. Y los que yo creo que sí que celebraron, Juan, poder viajar a la bombonera son los muchachos de Always Ready, ¿no? Del equipo del Albirrojo, que es el campeón del fútbol boliviano. Así que cayó dentro del grupo de Boca el campeón del fútbol boliviano con altura y con mucha altura. 4.000 metros de altura tiene la cancha de Always Ready. Así que yo digo, ojo, yo me conformo sinceramente con... Porque ahora te voy a decir cómo los enfrenta Boca estos rivales. Me conformo con empezar con un empate contra estos. La verdad que sí. Porque, por ejemplo, acá está diciendo que si bien no logró clasificar los octavos de final de la pasada edición de la Copa Libertadores, sí logró derrotar en la altura al Inter de Porto Alegre, por ejemplo. O sea, que es un equipo que si vos vas a la altura relajado, te pega un cachetazo, ¿entendés? Tenés que ir a la altura sabiendo, de alguna forma, que vas a enfrentarte a la altura y a un buen equipo con la altura, ¿no? Porque es el campeón de la liga boliviana. Casi te digo, por esto que estoy leyendo acá, no sé qué te parece a vos, me preocupa más el partido de visitante con Always Ready que los partidos contra los colombianos, ¿eh? Puede ser, sí. Siempre la altura es un condimento que juega mucho en contra. Yo creo que, me parece, al igual que ha pasado con los brasileros, yo recuerdo por lo menos la época de Bianchi, de hora de Bianchi y antes, ir a Brasil era, bueno, si empatás, conformate. Festejá como si hubieras salido campeón. Y hoy, no sé, por lo menos ir a ganar a Brasil no pareciera ser la gran cosa. Y lo mismo pasó con la altura. No sé si te pasa a vos. Como que hoy por hoy, sí, está bien. Vas a jugar a la altura, va a ser complicado, pero no es la gran cosa ir a sacar puntos a la altura, como ha pasado anteriormente. Y depende del nivel que de Boca, depende de cómo se lo tome Boca. Yo creo que la altura, si vos pasas, digamos, a jugar ahí relajado, te podés llevar un bife importante, como el que se llevó en aquel momento Maradona, ¿te acordás? Creo que perdió 6 a 1. ¿Cuánto perdió? 6 a 1. 6 a 1. 6 a 1 con Bolivia. 6 a 1. Bueno, yo creo que te podés llegar a comer un bife así. Pero, yo creo que si contra ciertos rivales... El problema es, ¿cuál es la altura? Que muchas veces vos vas mucho pensando en la altura, combatís la altura, y después futbolísticamente, el rival es tan... Sí, el equipo contra el que vas a jugar, es tan malo, pero tan malo, que, por más que tenga altura, tienen los pies redondos, ¿viste? Y no te hacen un gol, por ahí. Sí, sí, sí. Ahora, si vos vas a jugar a la altura contra el campeón del fútbol de Bolivia, y mirá, yo te diría que te prepares, que te prepares bien, y que el punto vale, ¿entendés? Sí, 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 por supuesto, sí. En este caso, sí que le daría importancia a este partido de visitante. En otros casos, la verdad que no tanto, por ejemplo, hace poco fuimos y ganamos contra, o empatamos, no me acuerdo, contra Bolívar, y después... ¿O Bolívar? ¿No fue Bolívar? ¿Qué equipo fue? Y después resultó ser un desastre, que perdió contra los otros en la altura. Entonces, bueno, depende el rival. Depende mucho el rival. Yo creo que la altura juega, pero también juega el rival, ¿no? No, sí, obvio, obviamente. El rival juega. Recuerdo el partido que ganó el acelechado argentino con Peckerman, 2 a 1 en la altura, que recuerdo que Peckerman hizo una lista, claro, hizo una lista larguísima de jugadores, una para jugar acá en el Monumental y otra para jugar allá en La Paz. Ganamos 2 a 1 y recuerdo que el nivel de esa selección boliviana, por lo menos en ese partido, fue muy malo. O sea, hasta errar pase de 2, 2, 3 metros. Entonces, bueno, obviamente eso ayuda un montón. Y después, el último partido, si mal no recuerdo, no es que lo ganamos, pero sí me acuerdo de... Bueno, estoy pasando la acelecha argentina, pero recuerdo a Di María correr como si estuviera corriendo acá en el llano. Ah, ya sé cuál es el partido. El que hizo un gol Moreno Martins de cabeza. Puede ser, sí. En realidad no sé qué partido me está diciendo, pero Moreno Martins nos hace goles de cabeza cada vez que vamos a Bolivia. Así que te tiro ese y parece que sé de qué partido estás hablando. Siempre nos hace un gol a ese morocho. Todo el tiempo. Cae un centro al aire y digo, bueno, gol de Moreno Martins de cabeza. Gol de Moreno Martins de cabeza. De hecho, el último partido creo que ganamos 2 a 1 y hizo un gol de Moreno Martins de cabeza. Me parece. Pero bueno, sí, obviamente. La altura juega, claramente, pero más juega el rival. Eso está más que claro. Y en cuanto a información, Juan, te voy a tirar cómo juega Boca. El orden en el que Boca enfrenta a los rivales. Acá me confundí porque pensé que arrancamos de visitante contra Always Ready, pero no. Arrancamos de visitante en Colombia con Deportivo Cali. El 5 de... ¿Qué es esto? El 5 o el 6. Esto no sé si está... Ah, el 5 o el 6 de abril. Claro, yo había leído el 5 o el 6. Bueno, el 5 o 6 de abril... Sí, acá dice 6 de abril. Exactamente. 5 o 6 de abril, no sé si esto estará confirmado ya para el 6 de abril. Pero bueno, en cualquier caso, 5 o 6 de abril, Boca visita el Deportivo Cali. Arrancamos ahí. Después vamos y recibimos... Después recibimos a Always Ready en la bombonera. visitamos al Corinthians, o sea, ahí nuestro primer partido chivo, quizás, el 26 de abril, visitando al Corinthians y visitando a Always Ready. O sea, ahí tenemos los dos partidos que para mí son la clave. ¿Entendés? Son dos partidos, clave, clave, clave. Y después recibimos al Corinthians en la bombonera y recibimos al Deportivo Cali, también. Yo, sinceramente, me hubiese gustado tener, o sea, recibir al Corinthians y visitarlo en fechas consecutivas, ¿entendés? No guardarme recibir al Corinthians para el final. Porque al final me hubiese gustado tener que recibir al Cali y a Always Ready juntos, ¿entendés? Cosa de saber que ya más o menos tengo los 6 puntitos. Sí, no, pero terminás con dos partidos local, me gusta. Pero unos corintians. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero, bueno, confío en tanto que hasta esta fecha Boca y Corinthians van a ser un buen grupo y va a ser el típico partido de que con el empate los dos se clasifican o los dos quedan re bien y creo que puede cerrar bien con Deportivo Cali. Obviamente estoy especulando a morir porque claramente estoy suponiendo que a Boca le iba a ir bárbaro las cuatro fechas anteriores. A mí me gusta cómo está armado, termina, digamos, con los dos partidos locales. Yo creo que por lo menos para clasificar Boca va a estar cómodo. Sí, yo creo que para mí es clave arrancar ganando en Colombia. Ganando en Colombia. Sí, sí, obvio. Porque después en la bombonera yo creo que ahí sacamos los tres puntos y ya estamos con seis puntos para encarar la fase medio crítica donde punto vas a perder contra Corinthians de visitante y contra ahí en la altura. ¿Entendés? Entonces ahí es como bueno, si sacamos los seis puntos de entrada es como que arrancamos la fase crítica donde perdemos puntos sabiendo que bueno, mirá, si rascamos dos empates estamos bien. ¿Entendés? Porque después definimos dos de local. Con dos de local. Entonces yo creo que es importante sacar los seis puntos para después encarar los dos partidos más chivos sabiendo que el empate también te sirve. yo creo, yo lo veo, lo leo así el grupo. Sí, 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 está bien. Como decís, creo que esas dos visitas de Corinthians y a Bolivia van a ser van a ser claves. Cuatro puntos, con cuatro puntos me parece que Boca sale ganando ampliamente. ¿Con Corinthians y algo ready? Sí, claramente. Es más, te digo, si sacamos los seis con dos puntos empate y empate tenemos ocho puntos nadie se queda afuera con menos de diez puntos en la fase de grupo y nos jugaríamos el primer puesto contra Corinthians al tener que ganarle la bombonera. Ya está. Claro. Listo. Así, ganar los dos primeros y después empatar los otros dos. O ganar uno de los otros dos. Y bueno, ya está. Yo creo que así habría que leerlo. Obviamente si ya de Colombia nos volvemos con un empate ya arrancamos ¿viste? Vamos a tener que sufrir o hacer buenos partidos donde no te notas grito. Pero bueno, yo creo que así Juan podemos un poco cerrar esta edición de Charlas en Aces. ¿Sabes lo que quieras agregar algo por ejemplo de Agustín Rossi a quien no nombramos en el post clásico y fue sin duda la figura del clásico. Así que bueno, acá mención también para Agustín Rossi que es un fenómeno como atajó. Sí, sí, en estos análisis breves que hacemos de los partidos se nos pasó la gran figura del superclásico. Qué loco, ¿no? Si volvemos al 2018 y le decíamos a un hincha de boca mirá que Rossi la va a romper en boca. Se te cagaba de risa. Sí. Y la verdad que bueno, por lo menos es cierto que sigue teniendo esas cosas que no te dan 100% de confianza porque es un arquero que creo que una cagadita se manda porque sea gol o no es otra cosa pero bueno, la verdad que entre los penales que nos han dado clasificaciones y el título de la Copa Argentina y este superclásico bueno, por lo menos ya se ha ganado consideración de gran parte del pueblo genéice. Habrá que ver bueno, creo que la Copa Libertadores siendo titular en esta Copa bueno, es una linda prueba para él también. Sin duda, sin duda. La verdad que yo creo que con lo que atajó Rossi en el clásico y con lo que viene haciendo con los penales quieras o no los títulos que venimos levantando Rossi es clave con el tema de atajar penales. Y además ha tenido atajadas claves en otros partidos también y bueno, todo creo que todo arrancó un poco con aquella final frente a River de la Libertadores la bombonera que es cierto terminó 2 a 2 le convirtieron dos goles pero yo recuerdo la primera media hora pudimos haber terminado 3 a 0 tranquilamente si no era por Rossi. Sí, también la verdad que lo que dijo Riquelme sobre porque Gallardo dijo se llevaron mucho premio y Riquelme dijo mirá que muchas veces zafaron ustedes también y tiene razón y Armani yo recuerdo muchas apariciones de Armani bastante claves ese mismo partido donde estás acordando Juan le sacó un avenito clave que era el 3 a 2 así que bueno es verdad se ligó en los dos lados porque es verdad que el año pasado los partidos en la bombonera Boca merecía llevarse un triunfo y terminó con el partido empatado después el triunfo se dio por penales pero en los 90 minutos merecía un poco más y eso tampoco se dijo las lecturas pos partidos fueron como siempre muy favorables a la contra como dice Riquelme los rivales ellos viste que nunca dice River como diciendo como que no me importa mucho el resto hablo solamente de mi club esa parte de Riquelme me gusta muchísimo bueno te parece Juan terminamos esta edición del podcast charlas en ellos invitando por supuesto a todos nuestros amigos a escucharlos en el podcast de la próxima semana chau 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 chau